Hoy, nuevamente, abrimos la mañana con el conflicto en el que se encuentran los Estados Unidos y Rusia por cuenta de Ucrania, que ya parece un novelón mexicano o un culebrón venezolano. El presidente norteamericano, Joe Biden, se mostró el día de ayer muy seguro de que Vladimir Putin ordenará una invasión a Ucrania. Se preguntó, ¿creo que pondrá a prueba Occidente, a Estados Unidos y a la OTAN tanto como pueda? Sí, lo creo. El presidente demócrata dijo no estar muy seguro de qué va a hacer Rusia, pero intuyó que en efecto va a hacer algo. Afirmó que no ve a Putin interesado en desatar una guerra, pero que sí va a poner a prueba los límites de Occidente. Lo que genera alarma en Kiev y en los aliados europeos de la rueda de prensa de Biden es que fue muy condescendiente, si se quiere, con Moscú. Aseguró que si es una incursión menor, discutirá con sus aliados cómo reaccionar. No obstante, agregó que si hacen lo que son capaces de hacer con una gran fuerza en la frontera va a ser un desastre para Rusia. Sin duda, la tibieza de su mensaje causó gran preocupación en los países europeos que apoyan a Washington, motivo por el cual Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, tuvo que salir a aclarar que Estados Unidos no dejará solo a Ucrania y que las medidas serán rápidas, duras y unitarias. Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hizo una visita oficial a Kiev y le reafirmó al presidente Volodymyr Zelensky que si Rusia agrede a Ucrania, Moscú será objeto de gravísimas sanciones. Blinken se reunirá en Suiza el día de mañana con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en un nuevo intento de bajar las sanciones por la vía diplomática. Sin embargo, no hay mucho optimismo sobre los resultados del encuentro, pues el Kremlin insiste en que la OTAN no permita el ingreso de Ucrania y de Georgia a la organización.